Hola, ¿qué tal amigos del Clinch? Un gusto saludarlos. Bueno, ustedes lo pidieron, no andaba perdido ni de parranda, andaba entrenando y lo traen en friega, por lo que sabemos. Mi queridísimo Bronco Lara Mauricio. Bronco Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios. Otra vez de nuevo estar con ustedes, Clinch, es un honor, un placer. Y como he dicho, no estaba perdido, no andaba ni de parranda, solamente estaba en el gimnasio, entrenaba muy fuerte para un gran regreso y así va a ser. Vienes en esta pelea cuestelar, respaldando a un gran boxador como es Daniel Gatito Curiel. ¿Qué sensaciones tienes sobre todo? Pues mencionarlo de una manera graciosa, desempolvarte, volver a aceitar la máquina. ¿Qué sensaciones tienes ya de regresar al ring? Muy buenas ya, créeme que anseo ya subir a los cuadráticos. Creo que soy una de las personas que le gusta que me den puño y dar puño, la verdad. Que me golpeen, golpear. Sabemos que eso lo había perdido ya. Y créeme que regresó ahora, que me tomé un tiempo para mí. Descanso. Y bueno, ahora trabajé muy fuerte para mi regreso y así va a ser. Mau, se lo preguntaba hace ratito a Brito. Vamos a denominarlo de esta manera. El fantasma de la pelea pasada es algo que a lo mejor por ahí se puede aparecer. Evidentemente no queremos que sea así. ¿Ya te quitaste ese fantasma de la pelea pasada? Ya, créeme que ya. Créeme que eso me hizo volver a la realidad. Créeme que cuando... Como lo he dicho, a la vida real. ¿Por qué? Porque siendo campeón del mundo te dan todas las maneras. Estaba en una burbuja que no idealizaba todo lo demás. Ahora que estoy en la vida real, agradezco a Dios por estar donde estoy. Y bueno, ahora rezo más fuerte que nunca. Es un lado que he aprendido muchas cosas. Con la gente que me rodea, asimilé la derrota. Y bueno, ahora vengo más fuerte que nunca. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil el proceso? No, no fue fácil, pero no imposible. Sabemos que aprendí muchas cosas. Como le dije, no quería saber más de boxeo. Lo platicé con mi esquina, lo platicé con todo mi trabajo. Yo me quería retirar de boxeo. Pero como le dije, ya no le debo nada, no me debe nada de boxeo y ya está aquí. Yo creo que estoy en mi mejor apogeo. Tengo mis cinco años y voy a rezar mejor que nunca. Evidentemente, platicando con gente y sabiendo todo lo que ocurre, traes una sed de revancha muy bastante llena, la jarra de querer desempolvarte, de querer sacar todo ese estrés, de demostrarle al público que también tienes toda mucho que dar en el boxeo. Pero no nada más de eso, sino también volver a alzar la mano por una oportunidad de título. Créeme que sí. Primero, quiero que... No me urge ahorita tanto ser campeón del mundo. ¿Sabes qué me urge más? Agradar a la gente. Enseñarle a la gente esa desconfianza que tuvieron conmigo en la última pelea. Enseñarles qué fue lo que pasó en realidad. Demostrarles quién es el Bronco Lara que siempre le ha demostrado a la gente. El campeonato del mundo lo dejo a un lado. Y primero está primordial eso de la gente. Voy a confiar en mí. Para cuando llegue a disputar un título del mundo, la gente se comió. ¿Y cómo te sientes en el respaldo contra un rival? Bueno, tiene buen récord. Parece que también puede ser muy noqueador. Y pinta para una pelea de choque, ¿no? Por los estilos que se puedan dar. ¿Cómo ves a tu rival? Sí, como le dije, me gusta enfrentar a los mejores siempre. Lo he dicho. Y bueno, creo que me pusieron varios en la mesa y fue el que escogí más duro. Quiero regresar muy fuerte, ¿no? No quiero regresar con alguien muy bajo. Quiero regresar. Creo que soy un boxeador de élite. Para regresar con alguien muy bajo, no creo. Para regresar con este chavo de élite que es Lugo. Se va a dar un gran espectáculo en la pelea. Sabemos que todavía hay una buena esquina que es Alfredo Caballero. Que ya he enfrentado a peleadores de él y me han costado trabajo. Pero gracias a Dios somos el jugador más alto y en esta no será la opción. Robarse el show. Evidentemente no quitar a Gatito Curiel, ¿no? Que es el plato fuerte. Pero robarse el show en Oaxaca creo que es un objetivo, ¿no? Créeme que sí, venga a la mente eso. No hacer de menos al título del mundo. Al capullarlo. Pero créeme que se dará. Se dará que me robe el show porque sabemos que Bronco Lara es así. ¿Hace cuánto tiempo que no peleabas en México? Digo, porque también te haces una gira por Europa bastante buena. Una gira artística. Son giras de arriba. ¿Hace cuánto tiempo que no peleabas en México? Ya tiene dos años que no peleaba en México. Aquí la última fue con San Martín. Y antes de San Martín ya había peleado tres, cuatro años que no peleaba en México. Creo que regresar a México es una confianza que me da más. Estar con mi gente, demostrarle a la gente. Como te digo, esa es la primera actitud que tengo. Demostrarle a la gente quién soy. Y aparte, culturalmente hablando, Oaxaca es un emblema para México. Colorido, gastronomía. Creo que también le da un plato muy padre a esta cartelera. Sí, sí. Sabemos que sí, que es muy fuerte en esa base, que es potencia en la comida, en la gastronomía. Y bueno, es un gran espectáculo que daremos ahí. Y toda la gente de Oaxaca le damos el agradecimiento de esta gran función que van a hacer de élite. Ya casi para terminar, mi querido Bronco. Comentaba, Brito, que eres opción para buscar de nueva cuenta el título. Bueno, dices que ahorita lo descartas, pero evidentemente es inevitable no preguntarte por dos viejos conocidos. Leigh Woods, Warrington. Deja por ahí, Woods, el título, que siempre no, que lo van a volver a disputar. ¿Por ahí otra vez alzar la mano para alguno de los dos? Claro, adelante. Sabemos que con Warrington tengo una cuenta pendiente ya personal y que me lo quede encontrar. Claro. Y Wood, sí, quiero sacarme esa espina, ¿no? Sabemos lo que pasamos allá en Inglaterra. Y bueno, no importa ir de nuevo allá. Tenemos una mentalidad muy nueva. Una mentalidad mejorada, ¿no? Entonces, a lo mejor se me sacaría la espina con los dos y me lo pusieran adelante, adelante. Evidentemente, también dentro de la televisión se pone muy buena. Venado, que también te anduvo buscando por ahí. Rey Vargas. Y ahora Divino Espinosa, ¿no? Que entra ahí en esa... ¿Podría ser también que en algún momento busques a alguno de los tres campeones mexicanos? Claro, me considero un campeón de élite. Gracias a Dios. Creo que después de esa derrota no sube tan bajo. Y bueno, no importan los rankings, donde esté. Pero creo que soy un boxeador que da espectáculo y es lo que la gente le quiere. Y le gusta, ¿no? La verdad, el campeón que me dé la oportunidad, adelante. Lo vamos a aprovechar. Bronco, para terminar. ¿Qué mensaje le quieres dar a la afición? Evidentemente yo, porque estoy ahí pendiente de lo que publica la gente. Sí hubo mucho comentario negativo hacia tu parte, ¿no? Evidentemente ya sabes que los guerreros del teclado y todo eso. Pero, ¿qué decirles? ¿Qué decirles a ellos? Y sobre todo, ¿qué mensaje mandarles para ti? Que este 16 de febrero no se pierdan a un Bronco Lara renovado. Créanme que regresé con más fuerzas que nunca. Gracias a Dios encontré mi mejor versión. La van a ver ahora el 16 de febrero en Oaxaca. Dar un gran espectáculo. Y toda esta gente que declararon esas cosas van a volver a apoyarme. Créanme que tengo una batuta muy grande en el boxeo. Y tengo una piedra muy grande aquí en la espalda para demostrarle a toda la gente que me la quiero quitar. Y demostrarle que Bronco Lara quiere ser campeón del mundo de nuevo. Pues ahí está, queridos amigos de Clinch. Las declaraciones en exclusiva del Bronco Lara. Ya no le está pegando tanto a los chocolates. Créanme que le está dando bien al costal. Bronco, deseártelo mejor. Ojalá nos podamos ver en Oaxaca para vivir una muy buena fiesta. Y pues que saquen los mezcales, ¿no? Así va a ser. Primero hay unos pichos mezcales. Para prendernos. Tus redes sociales para que te siga la gente. Ya saben, Bronco Lara. Mauricio Bronco Lara me encuentro en Facebook y en Instagram, Bronco Lara. Ahí está, síganlo en sus redes sociales. Mi nombre es Mike García, junto con Mauricio el Bronco Lara. Y nos vemos en el próximo asalto. Y nos vemos en el próximo asalto.